Vamos a ver, fórmula de probabilidad Probabilidad de A La probabilidad de no A es 1 menos la probabilidad de A Luego, la fórmula, una de las fórmulas fundamentales que hoy tiene que saber es que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección Esta te vale para todo Porque muchos problemas te dan 3 y te piden la otra ¿Qué más? Probabilidad condicionada La probabilidad de acondicionada B es la probabilidad de A Intersección B partido de la probabilidad de B Leyes de De Morgan Intersección Intersección Ahora tengo un gráfico El ejercicio va a salir De Morgan es la probabilidad de no A unión B es igual a la probabilidad de no A intersección probabilidad de no B Y la probabilidad de no A intersección B es probabilidad de no A unión no B Y luego las dos condiciones que siempre te ponen en los problemas Sucesos incompatibles Dos sucesos son incompatibles Si la intersección es cero Por ejemplo Son sucesos incompatibles que te salga Un número par y un número impar Al tirar un dado ¿Vale? No se pueden dar a B Ahora que te salga un número par Y un múltiplo de dosis Además que es lo mismo Son sucesos compatibles Es decir Si te sale Me voy a decir que tiras un dado Que te salga Pero la verdad es que salga impar Y número de tres Y múltiplo de tres Pues sí Porque tres es impar Y es múltiplo de tres Son compatibles los sucesos Pero que te salga par o impar Si te sale un uno No te sale el otro Son incompatibles La intersección es cero Tú fíjate que la intersección Son los que están En los dos conjuntos a la vez No hay ningún número Que esté en los dos a la vez ¿Vale? Entonces la intersección es cero Ahora si te dicen Un número impar Y un múltiplo de tres Ya la intersección no es cero Son sucesos compatibles ¿Vale? Y la condición Para que dos sucesos Sean independientes Independiente es Por ejemplo Tira una moneda Y luego Tira un dado No tiene nada que ver Porque salga en el dado Con lo que Salga en la moneda Para que sean independientes La probabilidad de uno Por la probabilidad de otro Tiene que ser cero Y ahora vamos a juntar todo eso ¿Vale? Cuando me diga gorro Dame todos los demás A ver si hay alguno Más bonito que ese Este me gusta Pero este también me gusta ¿Vale? 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 Gracias por ver el video